Desde los barrios de medallos, el rey de toda la tiraera, matando a todos estos gallos, cabrón. Hey yo, saludos mi gente, te habla Polaco, la leyenda, invitándote a que te suscribas a mi canal de YouTube, El Polacán. Búscame en YouTube como El Polacán y suscríbete a mi canal porque este viernes, o sea de jueves para viernes, a la primera hora, a las 12 de la noche, voy a estrenar El Rey de la Tiraera junto con su video. Así que si no te lo quieres perder, quieres ver qué es lo nuevo que Polaco te trae, ya tú sabes, métete a mi canal de YouTube, El Polacán, y suscríbete para que de tu opinión sea buena o sea mala, no importa papi. Nosotros estamos aquí para trabajar y para mantenerlos al día con lo que hay de música.